Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acto de contrición para todos los días. Dios mío y Señor mío, postrado delante de tu gran majestad soberana, con todo mi ser, con toda mi alma y todo mi corazón te adoro, confieso, bendigo, alabo y glorifico. A ti te reconozco por mi Dios y mi Señor. En ti creo, en ti espero y en ti confío. Me has de perdonar mis culpas y dar tu gracia y perseverancia en ella, y la gloria que tienes ofrecida a los que perseveran en tu amor. A ti te amo sobre todas las cosas. A ti confieso mi suma ingratitud y todas mis culpas y pecados, de todo lo cual me arrepiento, y te pido me concedas benignamente el perdón. Perdóname Dios mío, por haberte ofendido, por ser tú quien eres, propongo firmemente, ayudado con tu divina gracia, nunca más pecar, apartarme de las ocasiones en las que te pueda ofender, confesarme, satisfacer por mis culpas y procurar en todo servirte y agradecerte. Perdóname Señor, para que con alma limpia y pura, alabe a la Santísima Virgen, Madre nuestra y Señora mía, y alcance por su poderosa intercepción, la gracia especial que en esta novena pido, si ha de ser para mayor honra y gloria tuya, y provecho de mi alma. Oración inicial para todos los días. Oh Virgen María, oh Virgen María, Madre de Dios, y Madre también de los pecadores, y especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario. Por lo que su divina majestad te engrandeció, escogiéndote para verdadera Madre Suya, Te suplico me alcances de tu querido Hijo, el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones, y la gracia especial que pido en esta novena. Si conviene para su mayor honra y gloria, y bien de mi alma, que yo, Señora, para conseguirlo, me valga de tu intercepción poderosa, y quisiera tener el espíritu de todos los ángeles, santos y justos, a fin de poder alabarte dignamente, y uniendo mis voces con sus afectos. Te saludo una y mil veces diciendo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Día 2 Oh Virgen del Carmen, María Santísima, que por tu singular amor a los carmelitas, los favoreciste con tu familiar trato y dulces coloquios, alumbrándolos con las luces de tu enseñanza, y ejemplo que dichosamente gozaron. Te ruego, Señora, me asistas, con especial protección, alcanzándome de tu bendito Hijo Jesús, luz, para conocer su infinita bondad, y amarle con toda mi alma, para conocer mis culpas, y llorarlas, para saber cómo debo comportarme, a fin de servirle con toda perfección, y para que mi trato y conversación, sean siempre para su mayor honra, y gloria y edificación de mis prójimos. Así, Señora, te lo suplico humildemente, diciendo, Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura, y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti, que amamos, los desterrados hijos de Eva, a ti, suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, Vuelve a nosotros, tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, Clemente, oh, Piadosa, oh, Dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración final para todos los días. Virgen Santísima del Carmen, yo deseo que todos, sin excepción, se cobijen bajo la sombra protectora de tu santo escapulario, que todos estén unidos a ti, Madre mía, por los estrechos y amorosos lazos de esta, tu querida insignia. Oh, hermosura del Carmelo, míranos postrados, reverentes ante tu sagrada imagen, y concédenos benigno a tu amorosa protección. Te recomiendo las necesidades de nuestro Santísimo Padre, el Papa, y las de la Iglesia Católica, nuestra Madre, así como las de mi nación y las de todo el mundo, las mías propias y las de mis parientes y amigos. Mira con ojos de compasión a tantos pobres pecadores, herejes y sismáticos, como ofenden a tu divino Hijo y a tantos infieles como giben en las tinieblas del paganismo. Que todos se conviertan y te amen, Madre mía, como yo deseo amarte, ahora y por toda la eternidad. Así sea. Amén. Necesito cantar mis penas, necesito estar junto a ti, para hablarte en el silencio, y así expresarte todo mi sentir. Con las ilusiones del alma, a tus pies me vengo a rendir. Con las ilusiones del alma, a tus pies me vengo a rendir. A tus pies me vengo a rendir. Y a entregarte mis pecados, que mi vida no puede resistir. Y a entregarte mis pecados, que mi vida no puede resistir. Separe BBC y Béterio P dance. Y a entregarte mis pecados, Y a tres pies me vengo a rendir. Y a tres pies me vengo a rendir. En el niño de la juventud. Ya me vengo a rendir. Y a tres pies me vengo a rendir. En el salto de este lluvio, en el canto en la oración, te pido que nos cuides, y nos entregues mucha bendición. Con las ilusiones del alma, a tus pies me vengo a rendir, y a entregarte mis pecados, que mi vida no puede resistir. Y a entregarte mis pecados, que mi vida no puede resistir. En el salto de este lluvio, a lo largo del camino, me acompañas mi señor, y por eso yo te canto, en el silencio y con mucho amor. Con las ilusiones del alma, a tus pies me vengo a rendir, y a entregarte mis pecados, que mi vida no puede resistir. Y a entregarte mis pecados, que mi vida no puede resistir. Y a entregarte mis pecados, que mi vida no puede resistir. Y a entregarte mis pecados, que mi vida no puede resistir. Y a entregarte mis pecados, que mi vida no puede resistir. Y a entregarte mis pecados, que mi vida no puede resistir. Gracias por ver el video.